La exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzaltenango, Virginia La Parra, nuevamente solicitó, esta vez al Tribunal VIII de Sentencia Penal, la posibilidad de obtener una medida sustitutiva, mientras espera que se desarrolle el juicio en su contra por el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, tras realizar un análisis de todas las peticiones, la juez Oli González decidió rechazar la petición al considerar que persiste el peligro de que esta se dé a la fuga, así como otras personas con las que elaboró que actualmente se encuentran fuera del país. Pero mientras el tribunal resolvía su petición, en las afueras de la sala de audiencias se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil para dar cumplimiento a una orden de captura emanada este miércoles en contra de la parra. Según explica el Ministerio Público, dicha orden fue girada por el juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango por la supuesta Comisión del Delito de Revelación de Información Confidencial o Reservada, De acuerdo a lo informado, supuestamente la parra habría revelado información de un caso bajo reserva el 4 de julio del 2017, aunque al momento no se especificó sobre cuál caso la exfiscal pudo haber filtrado datos. De momento, la parra fue notificada de la atención en su contra a la espera de que sea llevada a Quetzaltenango, para comparecer ante este nuevo caso, mientras tanto continuará en prisión preventiva en el cuartel militar Matamoros.